¿Quieres dejar de tocar las paredes? Mira, que rápido eres Escuchame, yo exploraría encantado el pasillo Pero sabes, que no tengo ganas de dejar todo esto otra vez Así que, ¿por qué no? No, ¿por qué estás el tío ahí? Ya tenemos la respuesta, yo no más quería eso Vámonos Ah, no, es que no puedo bajar de todas maneras Es que no puedo bajar de todas maneras Has visto tú, iba bien por el buen camino Yo que te he dicho del por qué no Es lo que están utilizando ahora los especialistas Para animar a la gente, ¿por qué no? Lo que está, el caperucita este aquí No, no mires para acá Ahí estamos Qué máquina, hijo Qué máquina, qué bonito, qué bueno Qué maravilla, qué agradable, qué amable Qué simpático No había manera de escapar No había manera de escapar Y ahora empezamos al principio del toque Y... Qué bien Sí, muy bien Creo que no he cogido la botella Gimpollas Pues te hacemos un resumen rollo guía súper profesional De cómo completar de Evil Within en menos de 20 minutos Tienes que tirar esa botella ahí A traer al enemigo por delante del cable De manera que el otro piense y explote Y tenga un enemigo menos que preocuparte Después de hacer eso puedes recoger Mientras toda la cosita que hay aquí en el armario Coge las balas No, eso no, que ahí no hay nada nunca adentro Coge las balas de arriba Equipamos la pistola Te agacha porque el otro ha escuchado Eso ya ha venido No, que sigue vivo No, no, no Hay que meterle fuego también Ah, ya se ha muerto en la edad Ahora hay que meterle fuego Después de haberme recastado un par de balas Que eran necesarias Ya está Este chavaje Oh, qué interesante soy aquí viniendo Podría ser dos cosas Podría esperar a ver lo que pasa Si se acerca O podéis continuar para adelante Y dejar que os vea Yo voy a probar lo segundo Digo, lo primero Como te den la vuelta He oído algo No Por ahí, no, por ahí No, ahí no hay puerta Tiene que ser delante mía O al lado Sí, voy a mirar al lado Ha caído Ha caído Sé más inteligente que es Y ahora yo te hago Y no sé cómo le puedo matar Porque no tiene cabeza Pero da lo mismo Porque si te fías Debajo de la sombrilla esta que lleva Capucha No sombrilla No se le ve nada Se ve sombra No se ve nada Entonces Pero sí lo he matado Porque Por el poder de la amistad Ahí debe de haber alguien Antes me lo crucé No te vayas a dar la vuelta Ahora amigo No te vayas a dar la No, no No vuelta No vuelta No vuelta No vuelta Fácil Fácil Cuando saltas Ahora viene en busca tuya Porque te ha visto Porque tú no has tenido cuidado Y te ha visto saltar de un barcón Para otro Pero te esconde aquí Y el tibaje tonto Va a decir Hostia no Habrá sido una sombra En algún momento la cámara Ahí estamos Tienes que No Ahí La cámara No Pa'ca Pa'ca Te va a ver el culo Como se diga así Ahí No No te vuelvas Ahí De este ladito Ahí Bien Bien Sebastián Bien Se ve que el derecha Izquierda No Con él no va Arriba y abajo Sí Pero El izquierdo Derecha dice Pero Pero cuál es Izquierda No la otra izquierda ¿Cómo que la otra izquierda? Nomás tengo una Y yo qué sé No qué sé No le dejé aquí Ahí no me está ayudando Y claro Al final se va Acaba como acaba Acordaos de meterle fuego A los enemigos Y no Andar con 20 cerillas En el bolsillo Sin utilizarla Como hago yo siempre Y vení Hace aquí Porque aquí Había algo Eh Una botella Que necesitáis Por completo De esa manera Podéis utilizar la botella Además de estos materiales Para crear otro virote Que ya tenemos justo Lo necesario Para crear uno de los normales Que no hace mucho daño En realidad Pero bueno Da igual Debería de haber creado Otro Ahora que lo pienso ¡Ey! Vamos a utilizar esta botella Para atraer a un enemigo No ha sonado la botella Pero da igual ¿Por qué? Porque Erzy la ha escuchado Es una botella Que suena como Para los perros ¡Ah! No 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 ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¡Ay! ¡Ay! Hay una estatua Que las estatuas Tienen llave y la trampa y las manos en el suelo le estoy mirando le han pillado le han pillado otra vez en la segunda estaba el tío estaba con los brazos en jarra riéndose de mí tú no se lo ves porque no tiene cara pero estaba riendo qué tristeza de vida lo gracioso lo que ha fallado vale lo que ha fallado es que hola ves tú hay que pasar rápido el tío ya está lo que ha fallado es el hecho de no a ver me va a ver cuando mire para acá me va a ver cuando mire para acá no os quiero que me mande a las manitas la botella la botella deberíamos de haberla tirado para otro lado o no deberíamos de haber salido al pasillo es verdad que tú entrabas para acá y no te puedo ver a pena porque la cámara por algún motivo quiere centrarse en esta mesita de noche tan bonita en el cartel y en el paraguas ¿seguís ahí? oh oh la has cagado la has cagado hermano hermano la has cagado ¿qué haces en la cama hermano? ¿qué? ¡hijo de puta! ¡no puedo subirme! ¡qué mamón! ha hecho como en el Metal Gear Solid 4 la jefa esta que te podía subir a la cama y ya está me ha hecho eso chaval ¡heo! y me voy las manos no llegan aquí al barcón porque no hay suelo en realidad es metal solamente ¡ahenke! no mala idea era lo otro toma te he dado yo primero ¿sin munición? ¿cómo que? no vaya a sacar una pava aquí en el barcón por favor ¡que no disparen! ¡me cago en Dios! yo no tenía pero si yo he creado mierda de esta ¿qué hace? están borrachos ¿por qué bebe? ¿tú no sabes qué es malo beber y matar gente? puedes hacerle daño a alguien dos cuerpos de una cerilla chaval ¿dónde vas a ver eso? en ningún lado tú quieres hacerlo como yo pero no es fácil ¿verdad? claro que no es fácil claro que no es fácil y esto es un triángulo boca abajo con un ojo iluminati y una mano de revés pintada con verde que recuerdo cuando pintabas con las manos parece que fue ayer ah vale tarde o temprano he descubierto que botón era para sacarme no chaval ¿qué te crees? uh ha sonado la alarma pero no se ha escuchado jaja tú sepa que dice que ha sonado la alarma porque soy gilipollas ¿no sabías? esa era mi arma secreta que se te olvidase los gilipollas que era escúchame yo venía aquí con una botella en la mano ¿por qué la he soltado en medio camino? no es que no la he cogido directamente muy bien una ronda de aplausos para el amigo pues ya hemos visto un poco lo que hay por allí la idea sería uh haberte cogido ahora que estás de espalda mamón la idea sería con toda la suerte del mundo atraerte aquí en realidad ¿la habrá escuchado? ¿habrá recibido mi mensaje? oh le pedí que si quería ir al baile conmigo le dije que quedamos al lado de la bomba iría con un lazo rojo para que me reconociese pero creo creo que le gusta más Susie es que Susie vale vale aguanta no pasa nada te han rechazado muchas veces no tienes por qué tenerle envidia a Susie ¿vale? sabes que tienes mejor culo que ella y más pecho pasa que Susie Susie parece que no tiene garganta a la pobre le entra hasta el fondo y yo no puedo hacerlo ¿vale? por eso le caen mejor a los niños ¡Cacho! ven aquí ven bueno en verdad no porque si me vas a ver no vas a venir vas a escupir garras en el suelo y no quiero que lo hagas así que quédate ahí muy bien no ahí estamos vale la vueltecita que da este tío es pasillo habitación y pa' acá otra vez lo puedo pillar por aquí solamente tengo que tener paciencia a no hay que se de la vuelta y venga al revés de lo que he planeado entonces me han dado por culo pero no creo que él sepa mi plan miralo ya viene por ahí tan predecible quiere dejar de tocar las paredes mire que rápido eres ¿dónde se ha metido este? que no estaba no puede respirar vale ahora 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 nunca ahora o nunca noto a alguien al lado mía ¿otro? no es policía da igual quita coño y me voy por favor no me disparéis se me ha ido internet maneras inútiles de morir oh mierda me deja las llaves poing o mi favorita hostia he cerrado el microondas pero no le he dado al tiempo poing y te acuerdas como 10 minutos más tarde en plan Dios se me ha tenido que quemar la comida ah no no la había puesto directamente bueno esto de ser un poco tonto siempre tiene sus ventajas no todo es malo la ventaja es que no quemar la comida sin querer por lo menos la primera no he cogido la botella pero de tal manera ven pa' que bonito ven aquí justo aquí ¿qué? 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 aquí estoy detrás tuya ven a por mí ven a por mí ven a... no ¡ah! mira que eres tonto que el cable la has puesto tú mira que eres tonto no patale hola no me ha visto no me ha visto ¡cágate! ah espérate y la manera de... gira que le cuesta girarse la manera de enfrentarse a este tío ¡ah míralo! hoy ha tardado menos o sea hoy ahora ha tardado menos en entrar a la habitación pero no puedes dejarle que se suba a la cama es su punto fuerte o mi punto débil no sé bien a dormir dulce príncipe te tengo que meter fuego y por decir las moscas sobre todo tú no quiero que te vuelvas a levantar esto pa mí esto pa mí esto adivina pa qué pa mí y me voy cuidado no te vayas ¡eh! 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 no dispare pa qué levantas y no disparas ¿eh? pa qué amenazas yo te he hecho a ti algo iba a invitarte a beber chaval traía la botella y todo ya que tú pones el sofá yo pongo el vino y me levantan la escopeta conforme te des la huerta te la estoy rompiendo en la nuca a mí no se me desagradece un favor chaval en verdad no te la voy a romper en la nuca porque es mejor meterte un cuchillo pero... ¡allá! tan muerto que es lo que importa dime que la botella sigue ahí y no ha desaparecido mágicamente ¡eh! y está de pie incluso qué bonito arde mamona esta me da a mí que va a ser la buena chava hey porque estoy perfeccionando cada pequeño fallo estoy aprendiendo de cada error que he cometido y tengo la oportunidad de... yo qué sé de... de... ¿cómo se dice? de redimirme esa era exactamente la palabra que estaba buscando y la he encontrado ¡ja ja! no, no 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 me ha escuchado no me ha escuchado no levanten no apuntes ¡hijo de puta! ¡me ha puesto una explosiva! ¡guau! estoy muerto cuando yo lo hago me matan a mí también a ti no te han matado cabrón eso no vale era porque lleva máscara no, bueno entonces también lo explica todo estamos en la quinta planta por favor no fuméis en la cuarta y en la sexta sí pero en la quinta no ¡jeo! ¡wish! oh Dios mío ¿qué ha sido eso? voy a investigarlo ¡oh no! el cable del suelo se me ha olvidado Paco para una vez que me echa cuenta lo pone antes de que yo pase y yo quiero venir vale es otro creo ha cambiado la sudadera ahí estamos esto funciona vamos maravilloso como si fuera un reloj suizo hola ¡no hagas! ¡ah! me ha visto me ha visto el cabrón ¡me había visto! topos no hay agachado lo que es la vida ¡ah! que tonto que eres ¡uh! espérate espérate ¡no! 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 me ha olido me ha olido el miedo ¡no! no te agachas a descansar por Dios no te agachas a descansar por lo que más quieras las manos no pueden venir por el barcón yo entiendo que vengas por el suelo ¿por qué hay suelo? que dirás Asha no tiene sentido que haya un monstruo debajo del suelo tiene más sentido que vaya por debajo de un barcón que puede ir colgado ¡no! no tiene más sentido deja de intentar decirme que estoy equivocado ¿vale? y tú ven para acá ¡hey tú! estoy aquí me estoy moviendo Dios que ciego está también era la máscara claro se ve que les protege pero al mismo tiempo les quita una mijita de visión en esta vida todo tiene su lado positivo o negativo deja de croñir eso que tiene todo su lado entonces hay que tener cuidado con eso no me molesto ya y quiero en hacer los virotes porque no los estoy utilizando y estoy gastando un tiempo precioso en hacerlo así que vamos a intentar esta vez bueno he intentado esta vez guardar la botella aunque no sé si la he perdido ya traído al Shabazz sin utilizarla y ahora intentaría utilizarla ¡eh! mírala hasta aquí y encima me ha dado cartucho de escopeta esta es la mía esta es la mía solamente hay que esperar que este hombre pase de largo en cuanto lo haga tendremos el camino libre para abrirle la abrirle abrirle la cabeza como si fuera un saco de mierda que estás abriendo con un cuchillo no le dejes que se suba a la cama ¡buuuu! listo y ahora arde mamón y recargo la escopeta y esto para mí y esto para mí y sigo con la botellita todavía porque soy todo bueno por mucho que lleve 40 putos minutos atascado en las putas habitaciones porque soy muy bueno eres bueno, bueno, bueno tú hasta donde avanzas, tú te quedas en el balcón ahí, ¿no? ah, pues muy bien, no tengo que esperar a que dé una vuelta súper larga no, no he visto nadie, no me está oliendo no te dé la vuelta, no, 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 no le he pillado ya con todas las intenciones en el cuerpo se las estaba viendo, chaval no, no, no vale y encima la trampa que no la he pisado nunca en mi vida y yo, vete una mejita a la mierda, anda cáete, cáete y no vuelvas más nunca o arde o... en serio tenía que haberle metido fuego ahí wow bueno, mira, por los dos cartuchos que he cogido los he gastado en algo y sigo vivo porque hay que mirarlo todo siempre por el lado positivo y vivo con positivo rima ello es que da gusto escucharme hablar en serio da gusto no, tío, a mí no me gusta hablas muy raro, das asco ¿eh? tu cara sí que da asco jajaja qué gracioso eres tu cara sí que es graciosa no, que esto suena bien te follen tu madre sí que es graciosa mierda, eso también suena bien que te vaya que coño haces aquí todavía déjame y yo, vale, vale pues me voy adiós y pum una visita menos y mientras tanto un hombre esperaba su momento el momento de atacar a alguien por la espalda está viniendo quédate quieto no puede verte ahora avanza poquito a poco pasito de hormiga pasito de hormiga ya, ya, ya no puedes perder tiempo no puedes perder tiempo ¿por qué me has visto? hijo de puta no ¿qué haces? que no te veo ¿dónde estás? para acá mamón cuidado con la no 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 no